¿Qué es la convocatoria de la gente? ¿Qué es la convocatoria de la gente? Entonces lo que tratan es de sostener y eso no es bueno, también lo dijo alguien al final, que nos deberíamos levantar cada mañana pensando en cómo crecer y nos estamos levantando cada mañana en pensar cómo podemos achicar o cómo podemos sostener algo que es insostenible. Vos lo decías que el rumbo económico es el principal conspirador con todo esto, pero también hay un componente provincial que es el tema energético, porque a veces se declaman muchas cosas, pero al momento de tomar las decisiones o de poder dar realmente una mano, estamos haciendo lo mismo. No nos plegamos a la onda de aumentos y de desmedidos incrementos. Entonces, en ese sentido, lamentablemente no podemos nosotros tomar decisiones que van en la baja, digamos, como sería. A veces hay gente que lo proclama y que dice vamos a bajar la luz o vamos a bajar el costo operativo. Bueno, yo no cometo, digamos, esa demagogia de tratar de quedar bien para la hinchada y sabiendo que no lo podemos hacer. Lo que sí podemos hacer es escuchar, es tratar de unir reclamos, de tratar de hacer pedidos que tengan que ver con la generalidad de los empleos. Y, sobre todo, a nivel provincial, esta cuestión de la energía que, bueno, no sé si quedó registrado, han coincidido en un 125% de aumento en el valor del kilovat de un año a esta parte. Y falta todavía el ajuste que va a venir ahora, que está llegando, digamos, el cálculo que habían hecho es con la factura que venció en febrero y esta que está distribuyéndose ahora y que vence en abril tiene ajuste. Es decir, que estamos hablando de un porcentaje mucho más y lo que falta del año. Entonces, más allá de la recesión económica, hay una cuestión que tiene que ver también con los confiscatorios que están tomándose los valores del suministro de energía. A empresas que tienen un montón de empleados, digamos, a mí me da la sensación, por lo que se pudo escuchar en el tema de la energía, en el tema de la importación, que es imposible desoír lo que acabamos de escuchar, digamos, cuáles son los canales, cuáles son las respuestas que de aquí en adelante van a tener ustedes como municipalidad, elevar lo resto al gobierno de la provincia, elevar este reclamo conjunto de todas las empresas al gobierno nacional. Bueno, no vi, no estaba la gente de Verónica, que es la última empresa que manifestó inconveniente con el preventivo de crisis, pero estaba en la mayoría de las empresas de Totoras y además Inelro, que llegó a tener casi 150 empleados de Totoras. Es un gran empleador. No quiero dejar de agradecer, como decía el Intendente, a las empresas que vinieron hoy, sobre todo por la sinceridad y de expresar lo que ellos están midiendo, que esa un poco la convocatoria que hizo Horacio era, en ese sentido, de escucharnos, de escucharlos a ellos, y hoy ustedes lo habrán podido observar, cada uno expuso su situación, su realidad, sin ocultar nada. Y donde, por ahí hubo una empresa que se vio casi obligada a tener que empezar a hablar con sus empleados como para hacer una reestructuración, ofrecer algún vestido voluntario y demás. Bueno, no queriendo hacerlo, lo tuvo que hacer. Así que, bueno, agradecido por eso a las empresas. Por lo demás, es, como vos decís, en el rubro de la línea blanca, como se le llama, en el caso específico de Inelro, escuchar que las ventas, cómo les cayeron, que luchan contra la importación, un montón de factores, tratar de sostener la planta, aunque también tuvieron que reestructurarse, aún así, hoy sigue siendo una de acá de Totoras, asisten diariamente 88 personas a trabajar allá. Para nosotros es clave, es decir, para la zona, porque la cantidad de gente de Santorán, de otra localidad que trabajan en esa empresa. Pero la verdad, se le hace muy difícil, tienen stock de equipo, a estoquear una cantidad muy grande, o sea que la esperanza de ellos es que seguir trabajando, tratando de sostener la planta, hasta mediados de año, donde se supone que debería haber una reactivación. Ahora, volvemos a un factor que es clave, que le está pesando mucho a ellos, que es el tema de la energía eléctrica. El intendente ofreció hacer nuevamente un pedido al Estado para ver cómo se puede rever eso, si es que se puede rever, pero algo van a tener que hacer, entendemos nosotros, porque es un condicionante muy fuerte. Sí, lo que pasa, pero realmente el valor está condicionando la continuidad. Eso, vuelvo a repetir, es un combo que hay de cosas, es una política de orden nacional, que lo decía Héctor recién, la importación, la variabilidad económica, la inconsistencia a veces de los programas también, porque se promociona una cuestión, lo planteaban algunos rubros, no sé si te quedó registrado, por ejemplo, la gente que construye galpones, que había dos empresas que coinciden en eso, que tenían unos reintegros, que llegaban a destiempo, desactualizados, pero llegaban, bueno, no se los cortaron, directamente a partir de este año le avisaron que no está más, ni siquiera los que le debían, es decir, los que estaban generados legítimamente tampoco se los van a pagar. Y son cuestiones que estaban dentro de un presupuesto, digamos, entonces no es ético, no es legal, hasta me animaría a decir, pero bueno, no corresponde con un Estado que se precie de ser acompañante del sector productivo del país. Y a nivel provincial, bueno, tenemos esta cuestión de la empresa de energía y vos nos decías cuál era nuestra radio de acción. Nosotros vamos a hacer algunos reclamos, algunos contactos, pero yo quiero destacar que nosotros habíamos programado esta reunión hace bastante tiempo con la presencia de funcionarios del área de industria de la provincia. Es más, la queríamos hacer al principio de marzo y la fuimos posponiendo porque el funcionario este iba a venir y, bueno, nos pidió pasarlo un poco porque estaban en conflicto, tenían otros problemas, que es entendible. Pero se nos pasaba marzo y no podíamos concentrar la fecha. Así que hubiera sido interesante que el funcionario hubiera estado porque incluso enriquece esto, digamos, más allá de que a uno le duela escuchar estas realidades, tenemos que saberlas. No podemos operar ni ser gestores del gobierno si no conocemos la realidad y de boca de los propios. Y tenemos la suerte que vengan y nos expliquen y que nos digan la verdad. Entonces hay que aprovechar esas instancias. Pero bueno, vamos a tener que hacer un informe ahora y enviárselo. No es lo mismo, reitero, que escucharlo. Pero bueno, tendríamos que hacerlo de esa manera. Sí, vamos a insistir por ese lado. Nosotros hace una semana o tres estuvimos con el secretario de Industria, le pedimos que venga, que asista. Manifestó que lo va a hacer, pero bueno, como dice Horacio, me hubiese gustado que estuviera acá. Vamos a hacerle un informe y bueno, ojalá en algún momento se dé una vuelta porque es importante el acompañamiento de todo. No se trata de presionar o generar algo. No, lo que están buscando es que nos acompañemos entre todos. Sí, yo también me quedo con esa. Fue un empresario que lo dijo de última, que lo dijo en nombre de todos. Ninguno venimos acá con ánimos de cerrar. Y creo que qué lástima que uno no se puede, digamos, mejorar teniéndose compromisos, ¿no? Porque cuando hay una voluntad que nos ha pasado, empresas de aquí, rubros muy conocidos, que había una voluntad directa de cerrar. No estaba toda esta crisis. Y bueno, fue cerrar y cerrar. Entonces, bueno, ahí no hay opción, digamos, no hay margen de trabajo. Pero cuando hay una voluntad decidida para seguir, para estar comprometido, para seguir apostando a la producción diaria, la verdad que es lamentable no poder acompañarlo y que nadie lo entienda que se debe hacer de otra manera. Lo peor que se puede hacer aquí, especialmente alguien que esté en funciones políticas a nivel provincial y nacional, es intentar atravesar la cuestión ideológica o política o de intereses políticos o partidarios en este tipo de reunión. Esta reunión fue absolutamente contundente, sincera, de gente que está con empresas, muchos empleados hace mucho tiempo y todo lo que dijeron es, en base a los números que tienen, fueron claros y contundentes. Con este rumbo económico, lo único que se intenta es que las pequeñas empresas cierren. Así lo manifestaron. No hay ninguna variable positiva, dijeron, que permita que las empresas crezcan. Lo que pasa es que es una pena que no tengan el contacto, a lo mejor, directo o así, que escucharlo, bueno, a lo mejor no lo quieren escuchar, sería la otra opción. Pero hay que hacerse cargo de la situación, digamos, hay que escuchar y hay que ver las realidades, que seguramente, doctora es una, otras tendrán otra, iguales, mejores o peores, pero bueno, la nuestra es esta y estamos acá. Así que, y por más que, como es una realidad también, digamos, porque cuando empezamos un poco en broma y se decía, bueno, a ver, ¿qué va a hacer el intendente para corregir esto? Fue uno de los que arrancó el tema, sabiendo que no hay, digamos, demasiadas opciones para trabajar localmente. Pero no por eso no tenemos que escuchar, no tenemos que hacer oído, digamos, a la situación y sobre todo conocer de qué nos serviría dirigir una comunidad si no la conocemos y sabiendo que hay problemas, digamos, porque los problemas están, se escuchan en todos lados, entonces mal haríamos en no reunir y aprovechar que también están ellos dispuestos a ser escuchados, que no es fácil. Valoro, destaco esta actitud de escuchar así a todos los empresarios porque serán quienes van a elevar los voceros de la realidad. Porque aquí lo que se escuchó fue realmente contundente. No, y fue realidad pura, aparte, así que no hay ninguna animosidad. La vida, acá no hay animosidad. No hay ninguna animosidad, para nada. Por eso me hubiese encantado que haya funcionarios del gobierno provincial y nacional porque seguramente hubiesen planteado absolutamente lo mismo. Totalmente. Sí, sí, seguro que sí porque es lo que les está sucediendo. Cada empleado que deje de trabajar vendrá a la municipalidad, serán los estados locales donde repercutan esas... Pero seguro que sí porque baja el consumo, baja el aporte local, ni hablar del ánimo, de todo lo que puede repercutir en una comunidad. Esto es, siempre lo decimos, es una familia grande, en una familia de 4 o 5 siempre hay realidades distintas, amanecemos distintos, nos pasan cosas diferentes y eso repercute en la convivencia diaria. Imaginémonos 12.000 personas con un ánimo diferente, con decaimiento. Se nota que hay, digamos. Y eso que hay una realidad también que la gente le quiere apostar todos los días. No es que todo el mundo está llorando y diciendo, bueno, no hay más solución. A veces es la primera versión que larga. Pero creo que nos descargamos de esa parte y ya al instante estamos pensando cómo revertirlo. Hay crisis, hay decepción, hay un montón de factores negativos, pero hay un inquebrantable valor totorense de cada día levantarse y tratar de hacer las cosas mejor para revertirlo. Entonces hay que aprovechar ese valor comunitario que hay. Y aquí también se vio. Se vio, por eso te digo, y hay que aprovechar escuchándolos. Pero si no le haces tan... Al menos escuchándolos. Saben que nosotros podemos acompañar, aunque sea siendo oídos, que a lo mejor sirve de algo, no sé, pero bueno, para nosotros es intentarlo, ya vale. Ya se vienen las capacitaciones para emprendedores que hemos organizado. Está otra vez la propuesta del convenio con la UNR. O sea, quizás... Hacer lo mismo. Exacto. O sea, yo creo que al margen de esta situación que terminamos de escuchar y que sabemos todos que nos toca vivir, que ojalá en algún momento se revierta. Yo creo que también una forma de estar el Estado municipal presente es hacerlo a través de estas acciones como las capacitaciones, porque también es un momento como para que la gente se vuelque también a eso, porque evidentemente me parece que tenemos que... Esto nos tiene que dar también un aprendizaje y nos tiene que ir llevando a que... Ojalá esto se solucione en algún momento, pero mientras mejor estemos preparados desde los conocimientos, desde el aprendizaje, de estudiar, de prepararnos, por ahí podemos buscar siempre alguna salida o tener alguna alternativa de salida ante momentos difíciles como este. Y nosotros queremos siempre que capacitarse, estar preparados, pero al menos es una herramienta que en estos casos viene muy bien. Así que invitar de paso a la comunidad, que esté atenta, que escuche lo que nosotros difundimos a través de ustedes, de todos los medios y de prensa de acá de la municipalidad y que se sume a esto, porque realmente es incorporar conocimiento que en algún momento les puede venir muy bien.